Sí, es verdad, las paisas somos muy amigables, muy buenas personas. Sí, sí. Somos muy confianzudas. Eso me gusta, que sean buenas personas. Sí. Como que si alguien necesita un hogar, ustedes se lo dan. Y mira, justo ahorita yo no tengo donde... Ay, más raro, moro, con eso. Living life with the colombianas. Yes, colombianas, yeah. Miriam, como que eso está mal, eso no es de Dios. Qué mujer te han aprovechado. Sí, exacto. Pero juguemos, hágale. A ver, a ver, a ver, no, 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 no. Eso significa que ustedes dos se van a tirar a alguien. Ay, no. No, 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 me respiro cuando dices... Y por eso, bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita, Paul y Ronnie. Como siempre, yo soy Pauli, tras cámara, es el único, el incomparable, fucking Ronniex. Y el día de hoy queremos agradecer a nuestro hostel favorito de Medellín, Medellín Vibes Hostel. Por habernos acogido, darnos de comer y, por supuesto, tratarnos de la mejor manera. Este video ya gracias a ellos. ¡Let's go! ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Me encanta tu look. Gracias. Es realmente bella, hermosa y un poco, quizás, solamente un poco dark. Ah, gracias. ¿Era lo que buscabas allá? Sí, es mi estilo. ¿Y cómo sigue? ¿Por qué estás medio dark? No sé, siempre me ha gustado un estilo diferente. ¿Sí, no? Sí. ¿Y tu ropa va con tu tipo de estilo musical? Sí. ¿Sí? Como que, digamos, si ahorita te pregunto la primera banda que se tiene en la mente. Pero en sí no es como banda de rock, sino es más como techno. ¿Techno dark? Sí. Ah, qué bien. No sabía que había techno dark. Sí, dark. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo estoy muy bien. Feliz de estar acá en Medellín. ¿Cómo la has pasado? La pasé muy bien. Hasta ahora el clima es increíble, la gente muy buena onda y la comida también muy rico. Todavía no he probado bandeja paisa. ¿Me recomiendas algún lugar? Sí, claro, en el segundo piso de allá. ¡Ahí, acá cerquita! Qué bien, qué bien. Sí, en todas partes venden bandeja paisa. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y tú hace más o menos cuánto tiempo trabajas acá? Hace por ahí dos mesesitos. ¿Tú? Ah, poquito. No, ya yo sí, soy nueva acá. Pues vivo aquí siempre, vivo acá, pero nueva no acá, trabajando. Ok, ok, pero siempre has vivido en la comuna. Sí. ¿Es cierto que la gente que trabaja acá tiene que ser de la comuna? Sí, de aquí. ¿Y los dueños de acá también de los negocios son de acá, de la comuna? Sí, todos son también. ¿Y la gente se casa con gente de la comuna? Ah, no, ya es usted cada quien. Sí. Sí, eso ya es de cada quien. Yo pensé que también si tenías hijos, te bautizaban los hijos en nombre de la comuna y tenían que vivir acá. No, 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 tampoco. No, tampoco. No, no, tampoco. Me equivoqué, me equivoqué. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, gracias. Yo la veo muy bien. Muchas gracias. ¿De acá del medallo? No, de Bogotá. ¿Tú, Rola? Sí. Uy, qué lindo. Muy pronto vamos a estar por ahí. Sí, voy por a Bogotá que allá también es chévere. ¿Es chimba? Sí, es chimba. También sí dice chimba. Allá es más chévere. Chévere? O bacano. Macano. Ya me gusta más ya. Ya quiero ir a Bogotá ya. Hey, man, what's up? What's going on, man? Everything goes right here. What about you? I'm good, I'm in Medellín. I'm living life to the fullest, for sure. Living life? Yes, sir. Living life with the Colombianas. Yes, Colombianas, yeah. What do you think about Colombianas? Are they hot? Oh, come on, man. That's obvious. I don't know, man. No, man. Riquísimo. Riquísimo. Oh, you've tried one? Oh, no, not yet. No, no, no. You should try, man. Yeah, I should try. It's cheap here. ¿Y dónde podemos ir acá a bailar un Tecno Dark? Te recomiendo One Carnival, Ministry, Terraza Club. Sí, esas tres se las recomiendo. Escúchame, tú normalmente saldrías con una persona... ¿Tendría que tener tu mismo estilo o podría ser una persona totalmente distinta a ti? No, man. Me parece cool conocer personas, pues, ser diferente a mí. No, todo tiene que ser, tiene que ser de mí mismo estilo. Claro, claro, totalmente. ¿Te ha pasado? Sí, me caen personas muy diferentes a mí estilo. ¿Sí? ¿Ha salido también quizás con algún extranjero? No. ¿Nunca? No, no, la verdad no. Ok, ok. ¿Solamente con personas del Medellín, del Medallo? Sí, de Medellín. ¿Ni siquiera de Colombia? Sí, es más, soy muy, como muy con los paisas, no, no me dejo como con otras personas. Eso es muy marcado acá, ¿no? Sí. Como que hay los rolos, los paisas. Sí, los de Boyacá, los pastuzos, hay. Ok, ¿y cuáles son mejores? Los paisas. Los paisas. Escúchame, ¿y te irías a vivir a algún otro lugar que no sea la comuna? Sí, claro. Porque la comuna es chévere, a mí me gusta. Es chimba, es chimba. Sí, muy chimba. Y hablando de chimba, ¿nos podrías enseñar alguna jerga o palabra en colombiano para aprender? Alguna que te guste a ti. Pues dicen mucho parce. Parce, ¿no? Sí. Parce es como amigo. Sí, como amigo. ¿Y qué significa bichota? Cuando una mujer es, o sea, independiente, que ningún hombre depende de ella, trabaja ella para misma, o sea... Y se gase a su propio gusto, o sea, a su propio gusto, se organiza, que las uñas, de las pestañas, todo. Ah, entiendo, entiendo. O sea, una mujer sin uñas ni pestañas no podría ser bichota. Yo también. ¿También sí? Las mujeres son bichotas todas, todas. Una mujer bonita, elegante, hermosa. O sea, ¿tú eres bichota? Pues sí, se puede decir. Sí, yo pienso que sí. Sí, sí, sí. Bichota. ¿Y qué hacía por acá, tan sola, no sé? Eh, no, apenas fui llegando. Ah, ok. ¿Y qué va a hacer? ¿Cuál es su plan? Eh, me van a encontrar con unas amigas allá abajo. ¿Está bien? ¿Y van a tener una fiesta? Vamos a ir a comer, sí. Qué rico, qué rico. Y ya vino a... Que cierren, porque ya está tarde. Ya está, ya me imagino. No, pero esto es rapidísimo. Ok. ¿Ya ha venido antes a Medellín? Eh, sí, yo vivo acá. Ah, ¿vive acá? Sí, yo vivo acá. Ah, qué bien. Hace cuánto? Hace nueve meses. ¿Un embarazo? Sí, algo así. No, no, no hay nada, no hay nada. No, no, no hay nada. No, no compro, no compro, man. Yo uso mi boca. Ok, ok. ¿De dónde estás? Estoy de Miami, Florida. ¿Miami? ¿Estás feliz de vivir allí o prefieres vivir en otras ciudades? Me gusta Miami. Miami es bueno. Tienes muchos caras. Tienes muchos Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce. Cada día. Cada día. Cada día. ¿Qué traes? Me? Tengo un buen carro, un gran carro. Un gran carro? Sí, un gran carro. Ok. No, no hay un carro fancy. No hay un carro fancy. Mi carro, lo uso para conducir, para trabajar y es bueno. Ok. Perfecto. ¿Qué haces para vivir? Tengo muchas cosas, hombre. No puedo. ¿Puedes decir? No, no, no. No, no, no. No, no. Yo soy, hombre. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás? ¡Qué maravilla! ¿De dónde vienes? De Inglaterra. ¿Cuánto tiempo estarás en Medellín aquí? Estuve por cuatro nichtes, creo. ¿Vocas? Sí. ¿Estás estancada con nosotros en Vibes Hotel? Sí. ¿Qué piensas, hasta ahora? ¿Estas llegaste? Sí, llegué ayer. Ha sido genial, he conseguido entrar directamente y tener un buen descanso. El área local es muy bien, hay muchos cafés y restaurantes que he explorado. He tenido el descanso, que fue muy delicioso, y estoy muy lleno de eso. Así que fue una gran cantidad de porción. Gracias por eso, ¿sabes? Esperamos que dices, ok. Dices todo, eso es increíble, ¿sabes? No, no, no soy una mierda, eres una mierda. Es un trabajo duro. ¡Oh! ¡Nice, hombre! Todo es trabajo duro, he ganado mi dinero. Todo lo que hago, trabajo duro. Todo es trabajo duro. Sí, todo es trabajo duro. Si aún estás duro, vas a encontrar una colombiana, hombre. ¿Sí? Ok, tal vez más, pero ahora... Te ayudan, te ayudan. ¿Sí? Cuando estás duro, te ayudan. Te ayudan mucho. A las mujeres que conozcan les puedo decir como, ¿eh, bichota? No, no, a todas, no, a todas les va a gustar. Ok. Todas las toman como igual. Porque es algo bueno, ¿no? Sí, exacto. La bichota. Sí. Voy a intentar ver más o menos a quién le, a quién le podría caer bien bichota. Sí. ¿Y tienes enamorado? Sí, tengo pareja. ¿Acá? ¿De la comuna? No, de la comuna no. ¡Un pecado, sacrilegio! No, es comulgada de la comuna. No, de la comuna novia en otra parte. ¿Y sabes algo de Perú? No. ¿Sabes para dónde estás? Si para el sur, para el norte. No. Ay, no. ¿Y a quién le importa Perú? ¡Hola, güey! Acá estamos con la bichota. ¿Y qué vas a hacer ahora? Yo creo que vas a visitar algunos lugares. Sí. Yo creo que voy a hacer un tour de camina, a la zona de la Comuna 13. Oh, hemos estado allí. Sí, con algunos amigos que están quedando cerca. de cerca. Así que voy a encontrarlos luego y hacer eso. Pero creo que voy a tener una mañana lentamente aquí, por la pula, leyendo un libro. Sí, has visitado otros lugares, además de... Sí. Así que estoy en el final de una viaje de descarga de cuatro meses. Así que empecé en México, y he viajado hasta aquí. Así que este es uno de mis últimos pasos, antes de ir a casa. ¡Oh! Todavía hay muchos países en Colombia. ¡No! Sé, he salido de dinero. ¡Oh! Usted, acá en los países son muy conocidos por hacer... Bueno, las chicas por hacer esos videitos del... ¿Qué dicen? Mor y... Papacito, ¿no? Pero es que a veces lo dejan pasar mucho con la quisería, como le decimos acá. Pues lo exageran mucho, exageran mucho el acento y no me gusta. Eso hacia abajo, hacia abajo de Latinoamérica, llega y la gente se enloquece y se vuelve loca. No, pero es que lo exageran demasiado. Ah, ¿no es así? Pues... Obviamente sí, pero hay nenas que se pasan. Pues... Pero a ver, ¿cómo sería uno normal? Pues casi como yo estoy hablando. Pero nos podrías decir la frase, la de papacito, amor y... Papacito, amor. Yo la vi igual que yo vi. Sí, sí. Ahora mismo estoy buscando un hamburguesa. ¿Sabes? ¡Hamburguesa! 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 Sí, es rico. Sí, es rico. Ok, si quieres probar un buen hamburguesa, hay un lugar ahí, en el principio de esta calle. Gato. Gato. Sí. Gato. Tenemos que ir al Gato. Ok, vamos al Gato. ¿Sabes lo que significa Gato? Ah, significa cake. No, no. ¡Cat! ¡Cat! Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? El lugar es famoso porque hicieron chicas de gato. No, gracias. No, gracias. Bueno, tenemos que darnos un piquito. Un piquito chiquito, pero insignificante. No, porque no me vas a dar los 20 dólares. No, pero si los atrapas son de usted. Pero si no los atrapó, ya no los atrapé. Pero está soltera, sin compromiso, la noche es joven. Me vas a regalar el billete. Escúcheme. Sí, pierdo y te doy un pico. Me regalo sin billete. Es que eso ya sería hacer trampa, ¿no? Cuántas personas ahí dirían como que eso está mal. Eso no es de Dios. Qué mujer te han aprovechado. Sí, exacto. Pero juguemos, hágale. A ver, a ver. Pero no, no. Es que... No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. Sí, todo, hombre. Pero ¿cómo dices adiós en una manera de Miami? Solo dices, yo, paz, Zoe. Paz, Zoe. Gracias, hombre. Adiós. 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 Hola. ¿Todo bien? Bien. ¿De dónde son? De España. Joder. Tío, coño. Hostia. Qué linda. Joder. Usan joder para muchas cosas, ¿no? Sí. Pero no por lo que vosotros usáis el joder. Ah, ok. Nosotros usamos joder para molestar. ¿Ah, sí? O sea, como que me está jodiendo. Ah, sí. Ah, vale. Vale, vale, vale. ¿Qué significa ya? También es lo mismo. Sí, pero solo se dice joder. Ah, no, también. Es verdad. Sí, que me está molestando. Joder es en plan... Qué p***a, en plan... Una p***a. Sí, una p***a. Ok, ok. Pero me están contando para qué más usan joder. ¿Para qué más? Para molestar. Sí, es como una moleta. Es como una moleta. ¿Y te está molestando? ¿Y te está molestando? Pues dices joder. 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 Hostia p***a. Pero lo utilizan para algo más o solo para eso? Para eso. Yo pensé que joder también era como joder, como una mujer, un hombre y se va a joder. No, eso no. Eso es f***ar. Sí. Ok, ok, ok. En Latinoamérica también. Ah, ¿no también? Sí, f***ar. ¿Eso? Sí, f***ar. Sí, f***ar. Sí, f***ar. Sí. ¿Qué? Pero es que hay otras que lo fingen mucho, que ya le tiras mucho como el acento. ¿Tú crees que el acento de Colombia tiene algo que ver con el hecho de que las paisas tengan tanto... como que... o sea, sean tan... tan pedidas como que la gente se enamore muy rápido de las paisas? Pero... no... pues... la verdad sí, las paisas son demasiado lindas. En sí, las colombianas son muy lindas, no lo voy a negar. ¿Las paisas más? Depende. Depende de la paisa, porque hay unas que ajo, pero hay otras que sí son muy lindas. Sí, sí, sí. Bueno, las paisas que nosotros hemos visto hasta ahora, hasta ahora déjame decirte, f***ings, absolutamente todas han sido bellísimas, con un acento riquísimo y probablemente las chicas más carismáticas que hemos conocido alguna vez. Sí, es verdad, las paisas somos muy amigables, muy buenas personas. Sí, sí. Somos muy confianzudas, probablemente. ¡Oh! Eso me gusta, que sean buenas personas. Sí. Como que si alguien necesita un hogar, ustedes se lo dan. Y mira, justo ahorita yo no tengo donde... Ay, más raro, moro, con eso. Sí, f***ar. Que también le dicen así, no lo sabíamos. Es muy raro, pero o sea, si te dicen, quieres ir a f***ar, sí sabes a qué se refieren, ¿no? Claro. Pero más se utiliza tirar. Ah, me he tirado a alguien. ¿Qué significa ir a tirar? Tirar la basura. Ah, tirar la basura. Claro, no te tiras a tu enamorado. Exacto. Sí, sí te lo tiras, sí. ¿Sí te lo tiras? Claro, sí. Ah, también. No dices, vamos a tirar. Dices, ya me lo he tirado cuando ya lo has hecho. O nos la vamos a tirar o nos lo vamos a tirar. Claro, futuro pasado, nunca presente. Ah, pero eso significa que ustedes dos se van a tirar a alguien. No. No. No, 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 me refiero cuando dices. No. ¿Qué tal no lo atrape? Pero si no lo atrapa, será un piquito más insignificante. Pero como un pollito. Un pollito, sí, pollito, pollito bebé. ¿Ustedes de dónde son? ¿De dónde creen? No sé. No, pero diga uno así, el primero. No sé. ¿Cualquiera? No sé, es que no conozco muchos países. Bueno, somos de Perú. ¿Son de Perú? Ah, bueno. Perusito lindo. Toda la vida, acá. Toda la vida. Ya, jugamos. Está bien. A ver, a ver. O sea, bueno, ¿quién sabe, no? La noche es joven. No, no, no. No, ok. Nos esperan nuestros marinos. Ah, son casadas. Sí. ¿Y ellos dónde están? En España. Ah, pero bueno. Nos dejaron venir. Sí, pero como que... ¿Pero están bien cuidados o están descuidadas? Estamos estudiados. Sí. Qué bueno, qué bueno. Les quiero enseñar algo. Para cuando lleguen allá, a su esposo, diganle, en Colombia se dice mi culito. Ay, mi culito. Mi culito. Mi culito. Ay, sí, culito. Culear. Culear. Culear es como también. También es cierto. Ay, ya sabe mucho, ¿eh? Sí, sabe sarto de . Muchos amigos latinos. Ah, pensé que ibas a decir mucho. Sí, también, también. Qué bueno. Pero no sé, ¿no? Quizás me puedes dar una mano. No, fucking. Tú tienes, ¿no? Yo no tengo. Ahí pondríamos a prueba, pongamos una paisa a prueba, ¿no? ¿Y cómo es eso? O sea, por ahí, no sé, como un costadito, ¿no? La esquinita de la cama, quizás ahí. No, la verdad, no. Dato, fact, ha sido, sí, ha sido, era falso. No, mentira, es una broma. Este, ha sido un placer conocerte. Espero que te vaya súper bien. Y me podrías llevar ahora quizás a encontrar una discoteca Dark Techno. Pues en ese momento no, pero te puedo recomendar. No, pero para terminar el video, como que, sí, ya yo te llevo y se acaba, ¿está bien? Está bien. Queda. Bueno, y ya que estás aquí y yo no conozco ninguna Tecno Disco, ¿crees que podrías mostrarme una? Sí, claro que sí. Sí, es cierto, era cierto, bro. Quizás no te dan la esquina de la cama, pero te llevan a la disco Dark Techno. Sí, perfecto, vámonos. Arre. Bueno. Pero con latinos no tengo tanta experiencia. Ah, pues sí querías decir con latinos. Ah, sí, lo dijo, lo dijo. Bueno, habría que, ya no se puede, ¿no? No, ya no, ya no. Qué pena, ¿no? Bueno, pero ahora también está de moda como que el switch y el... El intercambio de parejas. Sí, como la mente abierta. De momento no, de momento no, pero... No lo harían. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De repente tu esposo va a ver esto y se va a... Vaya, mejor que lo venga. Sí, sí. Bueno, cuando bien, cuiden a su culito y que el culito suyo las cuide ustedes. Oh, gracias. Y que les vaya bonito, que disfruten de ahí. Igualmente. Nos vemos. Chao. Gracias, chao. Pues a la cuenta de tres. A la una. A las dos. A las tres. ¿Perdió? Sí. Pues te odio que perdí. Pero yo quería que gane. No, pero yo también. No, es que está muy difícil. Pero es que tiene que ser un poquito complicado, ¿no? Como para que haya dificultad. Dale una torsión a mí. A ver si la logro. Escúchame. Pero si es una vez más, yo lo acepto. Pero ya no sería piquito. Ya sería beso y habría... No, pero no. Todo se ve el piquito. Abrí un poquito de lengüita. No, no, no. Todo se ve el piquito. Un piquito, un piquito. Ya perdí, ya perdí. Realmente esto es perder, ¿no? Es perder. A ver. Ya, estoy listo. Ay, no. Soy un caballero. Soy un caballero. Soy un caballero. Ay, qué lindo. No me puedo aprovechar. No, no. Solamente queda decir que si yo puedo, tú puedes. Yo voy a seguir. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, que te vaya bonito. Muchas gracias. Y ya si alguien tiene que aprovechar ese pico, que sea un galán realmente. Ah, muchas gracias. Hágale. Yo le llevo donde las amigas. Vamos. No, ahora están ahí abajo. Qué buen parcerito, pues. Estamos aquí en Medaigo, papi. Espero que hayan disfrutado la potente marca que le trajo. Poli Ronnie. Como siempre. Soy poli. Pues qué chimba. Detrás de cámara está el gran. El único. Y al que le dicen. Calzoncillo con veneno. ¿Por qué? Pues mor. Porque tiene la rata envenenada. Pues papacito. Porque tiene la rata muerta. Pues papacito. Y espero que compartan este video. Que le den un like. Y por supuesto. Que comenten esta potente marca. O no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. La verdad que nunca lo hacen. Tú me entiendes. Será hasta un siguiente episodio de... El Poli y el Ronnie. Let's go. Y mira, justo ahorita yo no tengo donde... Ay, más raro, moro. Con eso. ¿Tienes tomado un beso? Sí. Acabamos. Te estamos dando otro beso. Estoy muy llena. No, tienes que comer. 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 No, vamos a comer. Tienes que comer. C preguntas. Tienes que comer. Y ojo. Andes que espero haberriegrado. Initially, necesitamos.